Durante la entrega de la ampliación del tramo Caleta de Campos de la Villal de la carretera Federal 200 en Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que la construcción de infraestructura promueve el comercio y con ello crea condiciones para generar más empleos y mayor bienestar en el país. Particularmente había comprometido a la que Víctor en su intervención ha hecho referencia y que eso me permite estar acreditando el cumplimiento de los compromisos que hice con el Estado de Michoacán. Aquí en Michoacán firmé 15 compromisos de distintos proyectos y habrá que hacer referencia a algunos de ellos. De estos 13 se han cumplido, de estos 13 ya han sido entregados y faltan dos que estaré muy pronto a entregar que es el Hospital General de Michoacán y el Hospital Infantil de Morelia y con ello concluir los 15 compromisos que hice. Y las obras que hoy entregamos tienen que ver con la infraestructura de modernización, con la infraestructura carretera que en el país se viene edificando. Y déjenme decirles algo, con toda apertura y con toda honestidad. Nunca antes se había hecho tanto esfuerzo y se había dedicado tanta inversión pública y privada, no en el pasado y esto ha sido parte de la contribución de este gobierno, para edificar mayor infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria en el país. Lo cual nos permite tener una mejor conectividad y nos permite también que las inversiones que están llegando a nuestro país y que la que los propios empresarios de México están haciendo en nuestro país puedan realmente tener un horizonte de futuro, un horizonte de crecimiento. El Ejecutivo Federal aseguró que México ha mostrado una ruta de mayor crecimiento de 25 años a la fecha, lo cual debe mantenerse y depende de lo que los mexicanos decidan en las próximas elecciones para evitar que esa tendencia se pierda. Lo que no puede dejar de observar la sociedad mexicana son los avances que ha tenido México en los últimos años, los verdaderos avances. Y déjenme hacer un recuento breve. No se trata en este espacio de hacer un recuento de todo lo que se ha hecho. Podría compartirles varios indicadores. Pero déjenme por lo menos traer a cuenta y hacer cuentas muy claras de dónde sí hemos avanzado como sociedad y debemos saber apreciarlo y reconocerlo. ¿Hoy hay inversión? ¿Hay crecimiento económico? ¿Pudimos haber crecido más? Sí. Pero no hemos dejado de crecer. De manera consistente y prácticamente el doble del nivel de crecimiento que a estas alturas se tenía en la administración anterior. Cada gobierno ha enfrentado su propia circunstancia, su propio retos y desafíos. Pero hay que decir, México ha tenido una constante de crecimiento económico. México ha mostrado una ruta constante de crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor progreso y de mayor bienestar para las familias mexicanas, por lo menos de hace 25 años a la fecha. Y esto es algo que queremos se mantenga y que no se pierda. Queremos que las buenas cosas sigan contando. Notimex.